Tenemos una historia de programas que son unos masacotes que no los lee ni cotelo, ¿no? O sea, que sabemos que le dedica producción y producción a las cosas. Bueno, creo que más allá de que pueda haber muchos anexos, creo que esa es la idea, tratar de sintetizar en documentos relativamente cortos la visión programática del Frente, que va a ser importante también en la discusión, sobre todo por lo que decíamos hace un rato, el Frente tiene que mostrar que sí tiene una agenda, que sí tiene un rumbo, que no es volver a hacer lo que hicimos en los 15 años anteriores. Hay cosas que sí, habrá que recomponer algunas cosas, incluso en el terreno institucional, en muchas áreas, pero tenemos que tener una agenda para un mundo nuevo, una región diferente, un país diferente, una sociedad diferente, un mercado de trabajo diferente, preocupaciones de la sociedad diferentes, como recién hablamos del tema ambiental, el tema de los derechos.